En nuestra ciudad hay un espacio de interacción educativa y cultural con el arte. Un referente turístico y de encuentro con las figuras desproporcionadas del artista Fernando Botero y la más importante colección artística de la región. Aquí tendrás una experiencia estética entre un parque de esculturas al aire libre y dos edificios colmados de salas de exposiciones permanentes e itinerantes. Si venís a Medellín tenés que visitar el Museo de Antioquia y la Plaza Botero lugares emblemáticos para vivir y contemplar pinturas, fotografías, esculturas y demás expresiones artísticas que son testimonio y memoria de nuestra identidad. Gracias por ver el video.